¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! Ya está, chupando cámaras, es que... Hoy vuelvo a casa, pero mañana... Pues si me vuelvo a ir, pero no os preocupéis Que es guay, ¿sabes? O sea, me voy en plan de relax Con am... ¡Palomita, por favor! Que me voy con amigos de relax Y bueno, que va a estar guay, la verdad Es algo que necesito de... ¡Palomita quiere que os diga Que ha subido una nueva foto Y que vayáis a seguirla Es que es un... Es muy persuasiva, al final... Al final se la quiere Que sí, que se lo digo Que dice que vayáis a darle a like A la foto ¡Tranquita! No, no... No, no... Debería estar viendo Stranger Things Pero como soy una rebelde Estoy viendo Haters Back Off Soy así, la alternativa A ver, troncos Que me voy a dormir ya Mañana nos espera un día muy bonito Y probablemente haya un directo ¿Vale? En Melomore Así que voy a poner Voz de locutura nocturna A partir de ya Sí, es verdad Que llevo unos días De cansancio absoluto Pero el viaje que nos espera mañana Es dentro de España Y con amigos Así que va a ser Risas Y desconexión Total Buenas noches Y después de esta pequeña pausa con jazz Volvemos a nuestro programa Los palomitos nocturnos Y... Y ya está Y ya está Y ya está Buenas noches Que... Que nos vemos mañana Ay, tronco Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.